En la próspera y luminosa ciudad, capital del comercio con las Américas, imperan las tinieblas. La Santa Inquisición, cuya sede se encuentra en el castillo de San Jorge, vela a sangre y fuego porque se cumpla la ortodoxia. A los herejes solo les queda arder en los quemaderos del prado de San Sebastián. Así imponía su ley el tribunal del santo oficio, a quien abandonara el camino trazado, a fuerza de castigo, dolor y muerte. No muy lejos de Triana, en la misma margen del Guadalquivir, junto a esas ruinas romanas a las que entonces se conocían como Sevilla la Vieja, un monasterio jerónimo, el de San Isidoro del Campo, vive la fe en un oasis de silencio, en el que algunos monjes, que han tenido acceso a las obras de Lutero, se juegan la vida haciendo muchas de las cosas prohibidas por el santo oficio, y traduciendo las sagradas escrituras a una lengua que pudiera comprender el pueblo. La escritora Eva Díaz Pérez noveló en su obra Memoria de Cenizas aquella historia apasionante y sorprendente de fuego y tinieblas, de hombres que buscan la verdad y otros que quieren imponerla. Una historia real, llena de misterio y de las luces que alumbraron el devenir de Occidente. Y Alma Clara le ha puesto música.